¡Uh! En el video de hoy, Wilco, Plech y yo nos convertimos en los mejores ladrones del mundo. ¡Vamos a darle! A ver, ese es el plan. ¿Tenemos que robar el dinero? Sí, 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 tenemos que robar. A ver, yo soy el ladroncito. Ven para acá. Sí, ya, ya, ya. ¿Somos amigos o no? Espera, espera, espera. No sé. Somos amigos, somos amigos, somos amigos. A ver, tenemos que robarle al policía. Sí, ustedes lo distraen. ¡Manguito, distráelos! ¡Ey, pero no me lo que es! ¿Qué fue eso? Tengo el dinero. No, hombre, ya me dejaron, pobrecito. ¡Escapen! ¡Oh, vamos al coche! ¿Dónde está el vehículo? ¡Vamos al coche! ¡No, pero no me quito! ¡No, pero no, hueco! ¡Te quito todo el dinero! ¡Corre! ¡Se nos va a ir! ¡Se nos va a ir la lancheta! ¡No, yo sí llegué! ¡Uh! ¡Lancheta! ¡No, por qué no! No gané nada de dinero. Ah, no, espérate, sí ganamos. ¿Cuánto ganaron? ¡10 pesos! Ok, entramos por ahí. A ver, ¿por dónde salimos? ¡Ah, ok! ¡Uy, uy, uy! Yo soy la banana, Magnum es el rojo y Plechito es el... ¡Ah, ahí viene! ¡Ah, los policías están de agresivos! ¡Ya te ayudo, güey, quito! ¡Uy, casi me pegan! ¡Oh, gracias! ¡No, por qué me estás tirando! ¡Tira al policía! ¡Ya lo tiramos! ¡Ya lo tiramos! ¡Rápido, hay que llevarnos esto! ¡Ya agarré todo este dinero! ¡Ya agarré cinco pesos! ¡Ahí está! ¡Ya abrieron las puertas! ¡Espérate, espérate! Decía que si tirábamos las maderas pasaba algo. ¡Pues dale, dale! ¡Oh, les diste macizo con ese tubo, eh! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Ve aquí a la plataforma! ¡Se me cayó encima! ¡Vengan! ¡Corre, Bobby! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡No, cuál, cuál! ¡Corre! ¡Ahí está! ¡Y me llevo esto también! ¡Corre, corre! ¡Hoy ven nomás! ¡Es ricachú! ¡Ahí está el escape! ¡Uy, va a pasar un bote! ¡Entonces se va a levantar el puente, eh! ¡No es maestro! ¡Ay, mira! ¡Suéltame! ¡Ven para acá, maguito! ¡Suéltame! ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¡Órale, Wilco! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh, los bloqueamos, Magnum! ¡Adiós, torrón! ¡Con un pescadazo! ¡No, me tiraste, Wilco! ¡Ahí ya me voy! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Uy, casi me atrapa el policía ese, eh! ¡Tiene un taser! ¡Espera, Wilco! ¡Ven, ven, ven! ¡Wenco, ven! ¡Ahí ya lo bloqueé! ¡Ven! ¡Agarra el taser, agarra el taser! ¡Llévatelo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Uy, ahora son más, eh! ¡Es el tren! ¡Entramos por allá! ¡Entramos por allá! ¡Ahí está el dinero! ¡Uy, está en el tren! ¡Plechito, electrocuta este de abajo! ¡A ver qué pasa! ¡Ah, ya no lo tiene! ¡No! ¡Yo lo pego! ¡Órale! 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 ¡Ey, pero a mí no, Pechito! ¡Me noqueaste a mí también! A ver, voy a agarrar este y con este se los voy a aventar. ¿Cómo lo avientas? ¡Uy, sí le di! ¡Uy, el dinerito! ¡Agárralo, agárralo! ¡Agarra el dinerito, Plechito! ¡Uy, una metralleta! ¡Chequen esto! ¡Uy, pero... ¡Ahí viene! ¡Corre! ¡No, me noqueó! ¡A ver con la minigón! ¡Ay, pero... ¡No, sí sacaste eso! ¡No, pero a mí no, Wilco! Ya me dejaste ahí tiradito. ¡Suéltame! ¡No me voy a dar señal! ¡Suéltame! ¡Oye, ya puedo caminar! ¡Me electrocutaron! ¡No, no! ¡Me voy a caer! ¡Ya estoy despejado! ¡Yo también! Tienes que tirarnos, si no, no vamos a poder escapar. ¡No, ya me fui! Oye, ¿pero dónde estoy yo? Creo que ya no estoy, ¿eh? Ya, ya perdimos tú y yo, Magnum. Sí, todo está bien en manos de Plechito. Ve cómo se mueven tus patitas, Wilco. ¡No, no me dejes! ¡No me dejes! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡No! ¡No! Oye, ya soy rico, ¿eh? Somos Plechito. Es trabajo en equipo. Eso es. Yo maté al Manguito con la minigón. Yo no sé por qué lo dices tan orgulloso, ¿eh? Es que me emocioné. Espera, mi gato está arriba de mi cómputo. ¡Apaga! ¡No, suéltame! ¡Uy, qué es esto! ¡Oh, tiene una espada láser! ¡Uy, el botón! ¡El botón va al revés! ¡Uy, ¿de dónde sacaste la espada láser? Pues ahí cayó. ¡No me dejes a mí! ¡No me dejes a mí! ¡Cuidado, cuidado, muchachos! ¡Cómo no! ¡Ey! ¡Cuidado! ¿Por qué me enloquea? ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Viene la SWAT! ¡Tengo una resortera! ¡Los bajo, los bajo, los bajo! ¡Me tiraron! ¡Uy, qué es esto! ¿Es una trompeta? ¡Ah! ¡El SWAT! ¡Creo que morí! ¡Morí! ¡Tenemos que escaparnos ya! ¡Ya corran, 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 corran! ¡No, ahí está la SWAT de nuevo! ¡Uy, cada vez se está poniendo más difícil, eh! ¡Corre, corre, 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 Bobby! ¡La banana bandida, me dicen! Tenemos que activar la palanquita para gerar el puente. Solo tenemos tres vidas. A ver, actívala y yo me subo. ¡Órale, a los golpes! ¡Oh, me lo eché, eh! ¡Ay! Tengo un arma y no dudaré en usarla. ¡Eh! ¿Por qué me pegas? Perdón, agarra el dinero. No, Wilco, Wilco. ¡No, Wilco! ¡Corre! ¡No explotó! ¡Au! ¡No explotó la granada! ¡Toma! Yo ya voy a escaparme de aquí. ¡Venga, venga! La bandida lo ha logrado otra vez. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Cómo se llaman los que ven las cosas? ¡Me dejaron afuera! ¡Se quedó manquita afuera! Me sacrifico por el equipo. ¿Esto qué es? ¡Uy, otro aeropuerto! Yo creo que nos podemos caer ahí, ¿eh? Tenemos que tener cuidado. ¡Oh, ya vi, ya vi, ya vi! ¡Hay que picar el botón! ¡Pícale el botón, pícale el botón! ¡No! ¡Pero ¿cómo? ¿Cómo le picas al botón? ¿Por qué picaste el botón? ¿Por qué me dices, manquito? ¡Agárrame, lloro! ¡Venga, venga! ¡No, tengo un jet! ¡Tengo un jet! ¡Pues sin querer! ¡Estoy volando! ¡La bandida está volando! ¿Cómo? ¿Cómo hiciste eso? ¡Ahí viene la swap! ¡Con electricidad! ¡Oh, tengo armadura! ¿Ya vieron? ¡Tengo armadura! ¡Vean la cantidad de dinero! ¡Uy, ve una bomba, una bomba! ¡No, ahí viene la swap! ¡Ahí viene la swap! ¡Ahí viene la swap! ¡Ahí viene la swap! ¡Ahí viene la swap! ¡La armadura me salvó! ¡Oigan, ayuda! ¡A Pechito ya le dio el patatús! ¡Uy! A ver, ¿qué es eso? ¡Wilko, llévame, por favor! ¡La bandida! ¡Oh, mira! ¡Wilko! ¡Hoy más dinero! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Váyanse, váyanse, váyanse! ¡Ah! ¡No puedo subir! ¡No! ¡No, mangro! ¡Corre! ¡No, es que queda! ¡No, Wilko! ¡Vas a tener que agarrar todo el dinerito! ¡No, manguito! ¡Todo depende de ti, Wilko! ¡Agarra el dinero! ¡Wilko, aviéntate! ¡No puede ser! ¡Eres bruto! Me voy a comprar el gordito. ¿Hooligan? Sí, hooligan. Es que es azul. Yo creo que voy a seguir siendo el bandandido. Ya estoy, amigo. ¡Eh! ¡Órale! ¡Oh, no! ¡Baguetito plechea! ¡No, vaguetito! ¡Me tiraste! ¿Eh? ¿De dónde sacaste eso? Puro sopapo. Suena maciza la llave, ¿eh? ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Eso! ¡Ey, Wilko, no seas tan agresivo! Ok, vamos a intentarlo una vez más. A ver, vamos. Mi nombre es Juan. Hola, Juanito, el azulito. Yo veo cómo se roban el dinero mientras... ¡Quítate! ¡Por aquí, por aquí! ¡No, Magnum! Ya sabía lo que ibas. ¡No, Magnum! ¡No te viste, se roba! ¡Espérate qué pasa! Tú tranquilo, tú tranquilo. Todo está planeado aquí. Es el rubio. ¡El rubio! ¡Eso! ¡Nice! Creo que el máximo de dinero es 10, ¿no? ¡Es una turbina! ¡Uy, eso se ve bien, eh! No lo prendamos porque va a salir todo el dinero volando, eh. Yo digo que sí, también. ¡Oh, mira, plechito, el azulito! ¡Va! ¡Lo podemos voltear! ¡Va! ¡Lo podemos voltear! ¿De qué hablas? Podemos voltear la turbina. ¡Agarra el dinero, Manguito! No, no, pero no empujes. ¡Va! Voy a empujar la S.E.G. ¡Ya, vámonos! ¡Contra la S.O.T., contra la S.O.T., contra la SWAT! ¡Voltea la turbina! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy con el dinerito! ¡Me va a agarrar! ¡Me va a agarrar! ¡Me va a agarrar! ¡Vámonos, vámonos! ¡Yo estoy con la silla! ¡Corre yo! ¡Oh, ya salió! ¡Lo logramos! Dos protegen al que tiene el dinero y ya. Sí, proteger al presidente. ¡Uy! Aquí va a haber helicóptero. A ver, en este yo defiendo. Yo voy a intentar romper dinero. Yo voy a intentar romper dinero. Puchito, agarra todo el dinero. Nosotros te protegemos. Tengo una granada y no dudaremos. ¡Ya me mataron, babosos! ¡Pero nosotros no decimos nada! ¡Cómo no! ¡Vámonos! ¡Ay, ven nomás! ¡Son muchísimos! ¡¿Quién nos explotó?! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, agarra el dinero! ¡Mardon! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Está bien difícil esto! ¡Son 50 de la suave! No, ya me morí, ¿eh? ¡Aquí, súbete así! Yo ya me petateé. ¡Adiós! ¡Perdonados! Oye, cada vez se pone más feo esto, ¿eh? Oigan, me asesinaron horrible con granadas y lanzacuetes. Uy, esos barriles se ven como que quieren que les des, ¿eh? ¡Oh, arriba a la izquierda! ¡Arriba a la izquierda! Hay demasiadas cosas. ¡Oh, el loot está agonado! ¿Quién sabe de dónde? Arriba a la izquierda, seguro. A ver, yo voy a picar este botón. ¡Súbanse, súbanse, súbanse! ¡Ese elevador! Espérame, joven. Tengo escopeta, tengo escopeta. ¡Au! Sí explotaban esos. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Oy, qué es esto! ¡Oy, qué es esto! ¡Me congelaste! ¿Por qué los congelé a todos? ¡Oigan, traigo mucho ligerito! Vamos a defender a Wilco. ¡Wilco! ¡Oh, aquí está, aquí está! Bueno, espérate, ¿ya lo agarró? ¡Más, pasa, pasa! ¡Oh, no te vintes, no te bajes, no te bajes! ¡No, pero hay que subirnos nosotros! ¡No, se bajó! ¡Se bajó solo! ¡Vámonos! Va bien, va bien. ¡Corre, corre, 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 vanandido! ¡Corre, vanandido! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Váyanse en mí! ¡Váyanse en mí! ¡Pobrecito! ¡Ay, te siguen cachiteando! Lechito parece una salchicha de esas bebés. ¿Hay salchichas bebés? Sí, las salchichas bebés que les van a dar a los niños de la noche. No se llaman salchichas bebés, se llaman salchichas cocteleras. ¡Uy, sí se fijan que ahora ya pasamos a museos! Sí, 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 sí. A ver, a ver, no entendí. Ok, ya. No entendí. Ahí está la salchicha coctelera. ¡Yo lo quiero! ¡Dispara, maguito! ¡Oh, my God! ¡No, pero a mí no! ¡Corran! ¡Tengo la salchicha! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ahí está! ¡Ay, viene por mí! ¡Vámonos! ¡Acá me les doy con el salchichón! ¡No, Wilco, ¿por qué te avientas? ¡No, Wilco! ¡Me estoy con el salchichón! ¡Vámonos! ¡No, pero no me pegues! ¡No! ¡Plechito, ¿qué te pasa? ¡El salchichón! ¡El salchichón, asesino! ¡Ay, ¿qué le pasó a mi mono? ¡Ah, me mataron! ¡No, a mí también! ¡Plechito, todo depende de ti! ¡Todo depende de ti! ¡Rápido, rápido! ¡Agarra el dinerito! ¡Asesine a Wilco! Y a mí, pues, yo creo que tú también fuiste, ¿eh? ¡Ey, déjame en paz! ¡Vámonos! ¡Daja mis patitas! ¡Me llevo todo el dinero! ¡Me llevo todo el dinero! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¿Te sientes orgulloso, Plechito? ¡Wilco, ya lloró! ¡Ni siquiera habla! ¡Wilco! ¿Wilco, estás bien? ¿Hola? ¡Lo perdimos, Manguito! A ver si ahorita revive. Mandó foto, Wilquito. A ver, vamos a ver qué mandó. ¡Ah! ¡Se le murió la PC! ¿Sí es cierto? ¿Se le murió? ¡Manguito, no! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos, Plechito? Solo somos tú y yo. Pues vamos a tener que seguir con esto, Manguito. Yo te doy la lucecita. Hay que tirar los pilares. ¡Ay, ven nomás! A ver, a ver, yo también quiero. ¡Ven, ven, ven! ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡Rápido, rápido! ¡Llévate todo! Oye, espérate, esta palanca, ¿qué hace? Pícale, con X. ¡Oh, ya hay luz! ¡Vámonos, vámonos! Más fácil. Oye, el escudo este. ¿O puedes pelear con ese? A ver. Sí, sí, sí. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Tómelo! ¡No, Plechito! Ven nomás. El dinero, el dinero, el dinero, el dinero. Ya, tenemos que ser personas responsables, Manguito. Personas responsables, Manguito. ¡Manguito, responsable! Persona responsable, dame. ¡Ven, responsable! Ven aquí, ven aquí, Plechito. ¡No! ¡Eso, adiós! ¡No! ¡No! ¡Plechito, ven! ¡Ven, Plechito! ¿A dónde vas? ¡Órale! ¡Mi dinerito! ¿Qué pues, Plechito? Le pegaste tan fuerte que se le rompió la copo. ¡No! ¿Por qué? ¡Eso fue un robo! Plechito, eso no se hace. ¡Droll Crazy! Creicito, Plechea. Mira, mira, Manguito. No, ya no quiero ver. Nunca, jamás. ¡A ver! ¡A ver! Plechito, no. Mientras llega Wilco, vamos a tener que sobrevivir aquí adentro. Vamos a esperar. Mira, es como Minecraft. 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 Plechito, no lo hagas. Sí. Es mío, es mío. Muy bien. Agárralo todo. A ver, a ver, a ver. Ah, rompe todo. La hamburguesa, la hamburguesa. ¿La hamburguesa? Uy, uy, uy. A ver. Muy bien. Pensé que le ibas a dar al otro, pero... ¿Puedes agarrar el flamingo? Ahí está. Ya no puedes. Tú tonto, ya me caí. ¡Uy! Se me cayó encima. Mira qué enojado estoy, manguito. Sí, ya ve. ¿Quieres una hamburguesa, Plechito? ¿Quieres un pico? ¡Cómetela! A ver, buen dicho, ven. Ven a jugar Minecraft. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¿Cómo hiciste? Pero, Plechito, ¿cómo le haces? Así te hice ir a la gachota. Quítese. No, no, no. Espera, espera. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, ah, ah! Sí, ya. Ahora sí estamos a mano, manguito. No, Plechito, somos yo así. Vamos a Galmando. ¡Vamos a Galmando! ¡Me mataste! Ya no existo. ¿Ya no tienes vidas? No, tenía un corazoncito. No me hagas eso, Plechito. No me hagas eso. Me mataste, tonto. Yo te llevo, yo te llevo. No, manguito, manguito. Vamos a Galmando, vamos a Galmando. Ahí se nos subió. Vámonos, Plechito. ¿A dónde nos vamos? Aún me guste. A mí teme la entrada, a la salida, manguito. A ver si me puede sacar. ¿Qué? Entonces, manguito, mira mi bracito. Plechito, ¿qué le pasó a tu bracito? Ah, ya se arregló. Ya lo enderecé, ya lo enderecé. A ver. ¡Wilco! ¡Wilco, ¿por qué te fuiste? ¡No! ¡Pero mi dinerito! ¡Eso, Rick, no! ¡Quítate! Maguito, ya me descalabraste. Ya, me descalabraste por siempre. ¿Qué pasó, manguito? Plechito, ya no tiene sentido sin Wilco. Sin Wilco ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido. ¡Vámonos! ¡Mundo cruel! Oye, este, ¿me vas a revivir o cómo va a funcionar este? ¡Ey, ey, ey! Te estoy reviviendo. Bueno, quiero ver si funciona. No, no creo, manguito. Mírame, ya estoy quieto. Nunca roben porque se quedan sin amigos. Y se les rompe la compra. Sí. Adiós, manguito. Adiós. ¡Y! F en el chat que Wilco no pudo regresar. Aquí te dejo otros dos videos para que sigas divirtiéndote. No se te olvides de suscribirte. Y nos vemos a la próxima. ¡Miau!